Este es Onelir, Ojito Segovia. Hola, muy buenas noches. Bueno, no sé si se acuerdan que la vez pasada les dije que soy bailarina, ¿verdad? Y como soy bailarina, obviamente me gusta bailar. Pero no me gusta irme a las discotecas. No, la verdad que no. Yo les pregunto a ustedes, ¿a ustedes les gusta ir a las discotecas? Porque en serio, si se ponen a pensar, no tienen más mínimo sentido. O sea, porque las chicas, por ejemplo, tardamos horas en producirnos. ¿Qué peluquería? ¿Qué maquillaje? ¿Qué las uñas pintadas? El vestido, por ejemplo, el vestido no puede ser repetido. Haciendo un paréntesis acá entre nosotros, si por ahí ya me vieron con este vestido alguna vez acá en el canal, no piensen que es el mismo. No, 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 en serio, pasa que me compré seis igual, del mismo color. Era más barato, pero bueno. Bueno, en fin, siguiendo con lo que les iba diciendo, ¿tanta producción para qué? Para salir con el rimel todo corrido hasta el cuello. Para salir con el pelo como si hubiésemos entrado, no sé, en un secarropas. Con las manos todas sucias. Con el vestido como poco, todo sudado. La gente por lo general, perdón Silvia, bueno, la gente por lo general va a la disco para mostrarse y para llamar la atención, ¿verdad? Pero fallan, o sea, hay mucha gente ya que hace eso. Yo, por ejemplo, personalmente les recomendaría innovar, ¿verdad? Que se yo, producirse un domingo a la mañana, irse a la misa, y colocarse al lado del atril y empezar a bailar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, digo. Ahí sí van a llamar la atención si es que tanto quieren que se les mire, ¿verdad? Por otro lado, tenemos una situación muy particular que es la de los muchachos, ¿verdad? Ese que menos pinta tiene ese niño es el que viene y te dice, ¿Quieres bailar conmigo? Claro, porque ya no tienen lo más nada que perder, ¿verdad? Entonces viene y te, no sé, se arriesga nomás allá el tipo, ¿verdad? Pero por el otro lado, por el otro lado está el chico del gym, el de la remerita ajustada, el que le brilla la cadena y la pulsera, la cabeza hueca también, ¿verdad? Ese, ese por ejemplo, si es que va a venir a invitarte, viene el nuevo patota. O si no, no viene nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está ahí al costado de la barra, esperando ahí, conversando con los perros alrededor de una champañera, ¿verdad? Hasta ahí llega. De repente, si tenés suerte, te tira, bobo, así una mirada tipo matadora que no levanta ni el polvo. Bueno, como les decía, Silvia, las discotecas son horribles. No, en serio, son horribles. Hay gente más VIP que vos, ¿verdad? Pero está también la gente que es más VIP de los que ya eran, no, ya más VIP que vos, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Si alguno, por ejemplo, te habla, no le entendés nada. ¿Por qué? Bobo está así, ¿verdad? Acá. Tunch, tunch, tunch. Llega el tipo. Tunch. Hola, qué linda está la noche, te dice el tipo, ¿verdad? Y vos del otro lado, acá, así también. Tunch, tunch. Sí, sí, yo también estacioné ahí mi coche. Es imposible, no se entienden. No se entienden, no sé. Deberíamos hacer, qué sé yo, un curso de señales para entendernos mejor y no sé, digo, ¿verdad? Bueno, lo peor de lo peor es que te cobran excesivamente caro todo, todo. ¿Y para qué? Para ir para estar todo apretado así como, no sé, peor que tacumbú. No, la fila para el baño, ese es otro tema. La fila para el baño es más larga que para ir a comprar una entrada limpia cerro, por ejemplo. En serio, es imposible. Y a todo esto, si aún así te interesa mostrarte y llamar la atención, tenés otra opción, ¿verdad? Que yo te la voy a dar ahora. Tenés la línea 29 a la mañana. Cumplís todito. Te subís con un vestidito corto, todo el mundo te va a mirar. Tenés cachaca como banda sonora. Te van a flanilear. Y para colmo, vas a tener que pagar cada vez más caro el pasaje. Muy buenas noches.